¿Vacunación? ¿Ya se vacunó? Sí, primera dosis. ¿Hace mucho? 30 días creo que se cumplen ahora. ¿Cómo llega la vacunación? ¿Tenía alguna duda o estaba convencido de vacunarse? No, 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 convencido de vacunarme. ¿En la familia cómo está conformada y si se han vacunado a la mayoría? Hermanas, padres, exmujer, hijos con turnos. Ahora me parece bastante bien comparando los plazos y las noticias de Europa. Digo, para septiembre todo el mundo piensa que el 70% de la población vacunable va a estar vacunada, que es lo mismo que va a pasar acá, aparentemente. Hay una mayor tranquilidad después de la vacuna, seguir cuidándose, pero ¿qué genera? Me genera tranquilidad, pero me sigo cuidando y trato de militar que todo el mundo se cuide porque me parece que es lo que corresponde. Es una cuestión de compromiso social, de respeto por el otro. Pasa por ahí, por la sociedad, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Creo que si fuéramos conscientes que podemos contagiar a otro, no estaríamos discutiendo. Al menos la gente de bien, ¿no? Pero se trata de eso, de no contagiar al otro, no solo de cuidarse a uno. Sí. ¿Hace cuánto? La primera en abril y la segunda dosis la tuve en el mes de mayo. ¿Esperar alguna vacuna en particular o con cuál se vacunó? La AstraZeneca. ¿Ya con las dos dosis se siente un poco más tranquila? ¿Qué sensaciones sientes? Más tranquila, más tranquila. Más tranquila. ¿Y la familia se pudo vacunar? Todos, todos. Ahora me falta solamente uno de los chicos, pero sí, todos se vacunaron. Bueno, eso es muy importante para ustedes, cómo se sienten. Mejor, sí, muy bien. Y estoy contenta de cómo ha manejado la situación el gobernador. Me gusta cómo manejó el gobernador la provincia. Bien. ¿Eso le da tranquilidad ahora? Me da tranquilidad, totalmente. Y también la intendencia. No, todavía no nos ha... Tenemos el turno, pero todavía no nos logramos vacunar. Bien. ¿Tiene el turno para cuándo? No, sacamos el turno. No nos llega todavía. Bien. ¿Qué edad tiene? Yo tengo 20. 22. O sea, que ahora se han anotado, ¿no? Sí, hace poco. Bueno, ¿se anotaron inmediatamente? ¿Les costó anotarse? No, inmediatamente. Ni dudamos. No, pero pasa que al principio estaba saturada y después se pudo... O sea, se abrió la página y nos pudimos anotar. Se anotaron. Están esperando con muchas ganas, muchas sal. ¿Se había alguna duda o no? No, por el momento no tengo ninguna duda y lo que tengo es ganas de vacunarme. Para que ya más o menos esto que está pasando se vaya abriendo un poquito más. Bien. ¿Tenés la idea de alguna en particular? ¿Que te toque alguna? ¿Tenés el deseo ese o cualquiera te viene bien? Cualquiera me podría llegar a venir bien porque... A no estar vacunado. A estar vacunado ni siquiera para tener un refuerzo, para mí es mucho. Bien. ¿Como joven esperaban esta posibilidad? ¿Esperaban que fuera más largo el tiempo o les llegó muy rápido? Sí, yo pensé que con nosotros iba a tardar más, que iban a priorizar más a las personas más grandes y a nosotros nos iban a dejar para el último. Esto les ayude mucho para hacer de ustedes diario también, ¿no? Sí. Sí, para el trabajo y para poder ir a la escuela también. Y para cuidarse, seguir cuidándose más allá de la vacuna, ¿no? Seguir cuidándose y nada, y tenerlo como el barbijo que hay que usarlo siempre. ¿Se toma conciencia de esto del barbijo, de cuidarse o no? No, ahora veníamos en el colectivo y hay mucha gente sin barbijo, se baja en el barbijo, los micros llenos. No, no nos respetan nada, no nos respetan nada. El gobernador abre todo porque piensa que la gente se cuida, pero la gente no se cuida. No nos cuidamos porque me incluyo, no nos cuidamos. O sea, yo sí uso barbijo, pero mucha gente en la calle no lo usa, en los cajeros tampoco, la gente no anda con el congel, nada. Hay que tomar un poco más de conciencia en esos temas, ¿no? Sí, sí. Sí, la gente no nos respeta nada. Mucho le echa la culpa a los adolescentes. ¿Qué opinas al respecto? En este momento y desde que empezó la pandemia nunca nadie se cuidó. Nunca nadie se cuidó porque una persona intenta cuidarse, pero siempre va a haber un familiar allegado que siempre lo va a querer ver y capaz que no sabe que ha tenido contacto con una persona que ha dado positivo en COVID y la termina empeorando. Por eso la gente dice que yo me cuido, pero no. Tristemente y lastimosamente no se cuida nadie. Vamos a decir una realidad. Porque te podés infectar con un billete, te podés... ¿Qué sé yo? Está en todos lados el virus. ¿Te tocó en algún momento? Gracias a Dios, no. ¿A ninguno de los dos? No, a ninguno. Gracias a Dios, no.